Bienvenidos hermanos a este su canal, Renovación Carismática Nashville. Hoy en este día vamos a dirigir nuestra oración por todos aquellos hermanos que están en los hospitales, que están sufriendo de alguna enfermedad. Sabemos que hay muchos hermanos que están allí en los hospitales, están en las casas. Hoy en este día 12 vamos a dirigirlo a nuestro Dios para que nuestras peticiones sean llevadas a Él y se haga la voluntad de Dios. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, estamos ante tu presencia, presencia real. Sabemos que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Queremos alabarte y bendecirte, glorificarte, decirte que tú eres el único Dios, el único Rey. Hoy, hoy Jesús mío, queremos dirigirte esta breve oración por todos aquellos hermanos que están en los hospitales, que están sufriendo, Señor. Algunos están sufriendo alguna enfermedad. Están allí, Señor, porque les han detectado el cáncer. Sabemos lo difícil, Señor, que es para cada uno de ellos esa noticia. Cuando el doctor llega y les dice que tienen cáncer, en veces sienten, Señor, su mundo derrumbarse. Hoy queremos pedirte por aquellos hermanos que están sufriendo de cáncer. Sabemos que hay diferentes tipos de cáncer, Señor. Unos de primer grado, otros de segundo y otros de tercero. Que no deja de ser cáncer, Señor. Queremos pedirte por cada uno de ellos para que les des la fortaleza, las fuerzas de seguir adelante. Sabemos, Señor, que tenemos una misión en esta tierra. Y tú sabes cuál es, Señor. Hoy te pido por cada uno de ellos, de sus familiares. Sabemos que hay muchos que están en los hospitales, esperando recuperarse, esperando por un milagro. Hay muchos también, Señor, que están en sus casas, que algunos los han desahuciado y que les dicen que ya no hay nada que hacer. Hoy te pido, mi Dios amado, para que les des la fuerza, la fortaleza y que sepan que esto no ha terminado. Porque tú, tú eres el único que tienes la última palabra para decir cuándo está terminado. Tú eres el único, Señor, en el momento que los vas a llamar. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, por aquellos que están abandonados, Señor. Tú sabes quiénes son. Tú los conoces. Hay también, Señor, muchos hermanos que están en las calles y también tienen esa enfermedad, Señor. Y no hay nadie en quien los mire, quien los vea. Muchas veces son despreciados, Señor, por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser más conscientes, a verlos. Pues tú, Señor, nos has dicho en tu palabra que allí estás con cada uno de ellos cuando los vestimos, cuando los visitamos, cuando les hablamos de ti, Señor. Tú estás ahí presente. Por eso en este día dirigimos nuestra oración por cada uno de ellos ante tu presencia, Señor. Tú sabes, Señor, cuántos hermanos están allí en ese hospital que han sufrido alguna caída. Algunos, Señor, con un pie roto, con varias heridas. Algunos, Señor, están en coma y que aún no han despertado. Te los ponemos en tus benditas manos, Señor, para que se haga tu santa y divina voluntad. Te pedimos por aquellos hermanos que tienen un familiar y lo tienen allí, Señor, en coma, esperando un milagro, esperando a que los rescates, Señor, a que los levantes. Por eso ruego ante tu presencia, Señor, para que tú, Señor, levantes aquellos que ya se sienten que no dan más con sus enfermos. Te pido, Señor, por aquellos esposos que tienen una esposa enferma o las esposas que tienen un esposo enfermo que tienen una hija y están esperando, Señor, el diagnóstico y por aquellos que también saben qué es lo que tienen, Señor. Yo no lo conozco, pero tú sí. Por eso, Señor, quiero pedirte por cada uno de ellos tú sabes, mi Dios amado, todo lo que hay en esos hospitales, toda clase de enfermedad, de hermanos que están enfermos. Te pido, mi Dios amado, por los doctores, tú que les has regalado ese don de poder ayudar a sanarlos, ayúdalos, Señor, ilumina su mente, ilumina su corazón para que ellos puedan ayudar por medio de los medicamentos a restaurar, Señor, las vidas, aquellas vidas que sienten que están por terminarse, Señor. por aquellos hermanos que que tienen la anemia, por aquellos hermanos que tienen diabetes. Te pedimos, mi Señor, que los ayudes. estamos aquí delante de tu presencia, rojándote, Señor, por cada uno de ellos. En este momento, hermanos, los voy a invitar para que meditemos la palabra del Señor. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 8, versículo 5 al 10, del 13 al 17, y nos encontramos aquí en este pasaje con la fe del centurión. Nos dice así, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Dino más una palabra y mi sirviente sanará, pues yo, que soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va, y si le digo a otro, ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Versículo trece, luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase tal como has creído, y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro, allí encontró a la suegra de este, en cama, con fiebre, Jesús le tocó la mano, se le pasó la fiebre, ella se levantó y comenzó a atenderle, al atardecer le llevaron muchos endemoniados, él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra, y sanó también a todos los enfermos, así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías, él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, hoy en este pasaje queridos hermanos, encontramos a este capitán que va al encuentro con Jesús, pues tiene un muchacho que está atendido en cama y siendo él un capitán en este pasaje encontramos la fe del centurión pues dice que al entrar Jesús en Cafarnaún se le acercó el centurión para suplicarle pues este centurión tenía un muchacho que estaba en cama y no se podía mover Jesús inmediatamente le dice que él va a ir pero este capitán le dice a Jesús Señor quien soy yo para que entres en mi casa di nomás una palabra y mi sirviente sanará esa es la fe que nos invita nuestro Dios a tener con él lo lo meditamos cada vez que vamos a misa Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una sola palabra tuya bastará para sanarme este capitán sabiendo que él tenía poder para mandar a todos llevarlos traerlos mandarlos hacer tal cosa pero se da cuenta de que hay un hombre delante de él y ese es Jesús más poderoso que él y con esa fuerza con esa convicción le dice Señor no soy digno de que entres en mi casa di solamente una palabra ¿cuántos de nosotros no tenemos un familiar en cama el Señor nos pide que tengamos fe que confiemos en él pues él es el que nos sana él es el que nos libera roguemos le a Dios para que nos dé la sanación física y espiritual muchas veces nuestras enfermedades no son físicas sino espirituales y el Señor tiene el poder para sanarnos físicamente y espiritualmente dice que en este pasaje le llevaron a muchos enfermos muchos endemoniados y con una palabra que él decía estos quedaban sanados al tocar también la mano de la suegra de Pedro dice que al instante le sanó la fiebre déjate tocar por el amor de Dios deja que él te toque dile Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme pues él él es el que nos invita a que tengamos fe así como este centurión y estos enfermos que lo llevaban en el versículo 17 nos dice así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías el profeta Isaías él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades vamos a ponerle todas nuestras enfermedades a nuestro Dios para Dios no hay nada imposible él conoce el peso que llevamos nosotros cargando pues él no nos puede dar más de lo que no podemos cargar si te has sentido que ya no puedes más solo recuerda aquel pasaje cuando Jesús iba camino al Calvario cargando la cruz cuántas veces se cayó él y aún así se volvió a levantar el Señor nos invita a que nos levantemos a que oremos por nuestros enfermos vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude con cada una de nuestras situaciones no sé cuál es la situación cuál es tu enfermedad cuál es la enfermedad de tu familiar quizás sea tu hija tu hijo quizás tú quizás la esposa el esposo vamos a pedirle como este centurión Señor no soy digno de que entres en mi casa pero di una sola palabra y sanará Dios va a sanar Dios va a restaurar todo aquello que está mal va a restaurar todo Señor Jesús tú estás aquí presente en este lugar Señor te pido Señor para que ilumines la mente de los doctores pues tú Señor les has dado ese don tan maravilloso de poder Señor ir descubriendo el medicamento para que así Señor puedan ellos por medio de esos medicamentos calmar Señor los dolores sabemos que cuando ellos dan un resultado en veces Señor es muy devastador para los familiares para uno pero tú Señor eres el único que tiene la última palabra cuántos no has restaurado Señor del cáncer cuántos no has restaurado mi Dios los que tenían la eucemia diabetes Señor has hecho muchos milagros Señor y sigues haciéndolos pues el despertar Señor el despertar todos los días en la mañana es un milagro un milagro de vida Señor gracias amado Dios por este momento que me permites estar aquí que todo el honor y toda la gloria sean para ti mi Dios amado bendito y adorado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar te alabamos y te bendecimos te glorificamos al único Dios al único Rey por quien se vive Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén queremos también pedirte a ti mamita María que nos ayudes y protejas que lleves nuestras oraciones a tu hijo amado a nuestro dios para que todas nuestras enfermedades si es la voluntad de dios puedan ser restauradas y te vamos a decir dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos queridos hermanos les sigamos invitando para que sigamos compartiendo estos momentos de oración en este momento de cuaresma para ir haciendo un cambio en nuestras vidas y en la vida de aquellos hermanos que más lo necesitan que el señor los bendiga lo necesitan y en la lo necesitan que más lo necesitan Gracias.